¡Bravo! Ojalá el anillo nunca hubiera llegado a mí. Ojalá nada de esto hubiera ocurrido. Eso desean quienes viven estos tiempos, pero no les toca a ellos decidir. Solo tú puedes decidir qué hacer con el tiempo que se te ha dado. ¡No, no, no! ¡Frodo! ¡Señor Frodo! ¡No, Sam! ¡Vuelve, Sam! ¡Partiré a Mordor yo solo! ¡Claro que irá! ¡Y yo iré con usted! ¡No sabes nadar! ¡Sam! 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 ¡Vamos! ¡Ruogo! ¡Mamos, Miguel! ¡Ruking es algún... ¡No lo abandones, Sam Sagazganji! No pienso hacerlo. No pienso hacerlo. Oh, Sam... Vámonos. No es un libro. Vámonos. 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 Vámonos.